Hoy tomé la decisión de darte lo que soy Sin importar quién eres y por qué estás buscándome Quiero enseñarte que la vida es algo más que estar Jugando a ganar, qué estar, jugando a perder No es dejarla pasar Pero en luna solo hay una Estrellas como yo, ninguna Pero en luna solo hay una Y estrellas como tú, prefiero yo Regalarte el sol si estuviera a la venta Y bajarte la luna si pudiera cogerla Y llenarte de besos hasta cuando ya no pueda más Te doy gracias por entrar y alumbrar mi oscuridad Hoy tomé la decisión de darte todo lo que mi alma tenga Quiero enseñarte que la vida es algo más que estar jugando a ganar Que estar jugando a perder No es dejarla pasar Pero en luna solo hay una Estrellas como yo, no hay ninguna Pero en luna solo hay una Y estrellas como tú, prefiero yo Regalarte el sol si estuviera a la venta Y bajarte la luna si pudiera cogerla Y llenarte de besos hasta cuando ya no pueda más Te doy gracias por entrar y alumbrar mi oscuridad Y en cada estrella vas dejando huella Y en aquella luna dejaste tu dulzura Regalarte el sol si estuviera a la venta Y bajarte la luna si pudiera cogerla Y llenarte de besos hasta cuando ya no pueda más Te doy gracias por entrar y alumbrar mi oscuridad Te doy gracias por entrar y alumbrar mi vida en realidad ¡Gracias! ¡Gracias!